Este verano he cumplido 50 años y cada día me emocionan más las buenas películas. El Paciente Inglés, Coco, Mar Adentro, American Beauty, todas ellas comparten que son una historia original de amor, de drama, de suspense, de humor, con giros inesperados, con diálogos maravillosos, fotografía increíble, bandas sonoras bestiales... Todas tienen detalles que lo cambian todo. Pero, 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 quizás eso podría cambiar muy pronto. Algunas empresas, según el Wall Street Journal, están comenzando a proyectar qué contrataciones se deben hacer en los próximos meses teniendo en cuenta las capacidades que la inteligencia artificial vaya a desarrollar en el futuro. Se trata de trabajadores de cuello blanco, es decir, profesiones de oficina, con actividades hasta ahora no demasiado automatizables. En muchas industrias se está prestando una poderosa atención a lo que la inteligencia artificial permitirá. Una especialmente interesante es precisamente la que está relacionada con la producción cinematográfica y televisiva. En Estados Unidos, los sindicatos de guionistas y actores están en huelga frente a los estudios. El motivo es la primera vez en la historia de la humanidad en la que una negociación sobre derechos laborales entre dos colectivos ha puesto la inteligencia artificial en el centro del debate. ¿Se debe permitir que la inteligencia artificial forme parte del proceso? Sí, ¿no? ¿Hasta dónde debe llegar su papel? Ojo, porque estas profesiones son la quinta esencia de la creatividad. Estoy hablando de los contadores de historias, de los inventores de mundos imaginarios que nos tienen que emocionar. Ellos, los humanos, están peleando por saber cuál es su papel frente a una todopoderosa y joven laboralmente hablando, inteligencia artificial. La pregunta que debemos hacernos es si estas profesiones están en riesgo, ¿cuáles quedarán fuera del radar del impacto de la inteligencia artificial? Por ello, debemos tener un debate público al respecto de qué papel deben jugar los futuros desarrollos de la inteligencia artificial en cuanto a los derechos de los trabajadores, los derechos de las empresas y también la sociedad en general. Sin embargo, donde las dan, las toman, porque de la misma manera que la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo, se crean nuevas oportunidades laborales. Netflix ha publicado un anuncio en el que busca a un experto de inteligencia artificial con un salario de 300 a 900 mil dólares al año. De estos hablaré muy pronto en otro episodio. Estad atentos. Más ideas en el próximo No Lo Veas. Más ideas en el próximo No Lo Veas